Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El presidente de Israel, Jimón Pérez, dijo el martes que la crisis financiera global y la caída de los precios del petróleo frenarán el avance del programa nuclear de Irán. Pérez afirmó que los líderes iraníes no pueden alimentar con uranio a sus niños durante el desayuno. Pérez, que visitó la ciudad árabe israelí Zajnim con motivo de la festividad musulmana de los sacrificios, se refirió también a las intenciones del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, de iniciar un diálogo con Teherán. Pérez dijo que la política de Obama debería ser la construcción de un frente de cooperación internacional y la unidad de las potencias occidentales respecto a Irán y su programa nuclear. Estados Unidos, Israel y algunos países europeos creen que Irán aspira a fabricar bombas atómicas, pese a que en Teherán dicen que el programa nuclear tiene fines pacíficos. El presidente Pérez además dijo respecto a la festividad de Idal Atja, que en cierta forma es celebrada por todo el Estado de Israel, y afirmó que los árabes y musulmanes no son los enemigos de Israel ni viceversa. El primer ministro Huth Olmert se refirió con críticas e ironía al Likud y los resultados de las internas de ese partido, al que calificó de extremista. Olmert, miembro de Kadima, dijo que si Bibi Netanyahu, Moshe y Alon y Moshe Feiglin son las figuras más prominentes del Likud, es claro que estos extremistas de derecha causarán mucho daño al Estado de Israel. Olmert afirmó que un gobierno dirigido por Netanyahu será un salto negativo al pasado y solo servirá para empujar a Israel al aislamiento. La castillera Tzipi Livni dijo el martes que Israel debe hacer todo lo necesario para debilitar al régimen de Hamas en la franja de Gaza, utilizando una combinación de medidas militares, diplomáticas y económicas. En una conferencia en Tel Aviv, Livni también dijo que Israel debe responder a todos los ataques con cohetes Kazan provenientes de Gaza, para no dar una imagen de debilidad. Ella afirmó que la represalia no detendrá los ataques, pero dará una imagen de fortaleza. El auditor del Estado, Mija Lindenstraus, habló ante la comisión respectiva de la CNESET y dijo que se deben reforzar los controles para evitar delitos de corrupción pública y las contravenciones a los reglamentos de ética por parte de los funcionarios. Lindenstraus solicitó a los jueces que le den prioridad al tratamiento de estas causas. El fiscal general Menage Masuz, que también participó de la sesión, dijo que la corrupción afecta al funcionamiento del gobierno de Israel. El periódico Arez reporta que el presidente de Turquía, Abdullah Gull, tiene planeado visitar Israel en enero. Según habrían informado fuentes en Áncara, Gull se reunirá con su par israelí Jimón Pérez y con él conversará sobre el proceso de negociaciones indirectas entre Israel y Siria, en el cual Turquía oficia de mediador. Esta será la primera visita de Gull a Israel como presidente, sin embargo él vino en tres oportunidades en carácter de Ministro de Asuntos Exteriores. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.